Buenas noches, una vez más les damos la bienvenida a Ibanoticias con el acontecer local y regional más importante de la semana. La invitación para que nos siga en internet www.canalvivavision.com, www.elciadanoenlared.com. A continuación les presentamos los titulares. En infrahumanas condiciones, los cerca de 800 adultos mayores viven el proceso de pago de los subsidios que les entrega Programa de la Presidencia de la República. Secretario de Cultura del Valle del Cauca se reunió en la ciudad con diferentes agentes culturales para analizar programas y propuestas. El día de ayer jueves se conmemoró el Día Mundial del Agua, declarado en Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Décima tercera versión de la Semana Santa Infantil le mostrará a los feligreses de la localidad y turistas nuevas imágenes religiosas. Profesor de la Institución Educativa General Santander, programó actividades educativas y lúdicas con motivo del Día Mundial del Agua. El ciclista sevillano Juan José Rincón fue seleccionado por la Comisión Nacional de Ciclomontañismo para los Panamericanos de esta disciplina a efectuarse en México. Soportando inclemencias del clima, haciendo largas filas para reclamar fichas y sobrellevando las demoras en los pagos, los abuelos sevillanos reciben subsidios que otorga el Gobierno Nacional. El anuncio que a partir del pasado viernes 16 de marzo el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Protección Social, encargado de liderar y ejecutar el programa de protección social al adulto mayor y el Consorcio Prosperar Contratista de Administrador Fiduciario, responsable del manejo de los recursos, comenzaría a entregar los subsidios en dinero a los 800 adultos mayores de la ciudad correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2012, transformó las sonrisas de los abuelos beneficiarios que en alto porcentaje viven de esos 150 mil pesos mensuales en una infrahumana tortura. El cambio de operador hace que se encuentre en situación de desventaja para que los adultos mayores, de una manera mejor, más digna, puedan reclamar su mesada. El Consorcio Prosperar Cambio en Sevilla era una empresa que venía haciendo los pagos y ahora un punto de venta de baloto y lugar de pago de otros servicios está encargado de la cancelación de los subsidios. Pero ese punto de baloto no reúne la infraestructura y condiciones de entorno, ambiente y hasta seguridad para los abuelos, ya que se han visto sometidos a efectuar largas colas bajo la lluvia inclemente, como la del pasado viernes en la tarde, después de esperar desde la madrugada hasta el mediodía un pago que no se cumplió, obligados a reclamar diariamente 50 fichas para obtener el derecho de pago. La verdad que ese cambio de operador no dio el resultado para que verdaderamente el adulto mayor reciba con dignidad esa mesada. Entonces estamos mirando hasta qué punto y desde Bogotá podamos cambiar ese operador y que sea verdaderamente desde los bancos. Mujeres y hombres en sillas de ruedas, caminadores, con bastones o apoyados en sus familiares, soportan históricamente las incongruencias e insensateces de los funcionarios del gobierno nacional, Prosperar y la nueva firma encargada de los pagos. Adultos mayores haciendo interminar las filas desde las 4 de la mañana, como le expresa un hijo de una beneficiara que por los años y la condición de salud no puede madrugar a la fila. Madrugué a las antes de las 4 de la mañana a reclamar una ficha para mi madre, entonces que ella no podía venir. Entonces he podido ver esa cuestión de que de los ancianos desde las 3 de la mañana. Una fila de adultos mayores hasta la María Inmaculada, a esa hora hermano, entonces no es justo. Situaciones más dolorosas y tristes, usted hermano, como la de una abuela sacada de su postración a causa de la enfermedad que sufre, ante la renuencia del administrador y pagador del subsidio, que no aceptó un poder dado a su hija, el cual a su primogénita le servía en la otra empresa que realizaba los pagos. Pues a ella le dan la platica, la verdad es que yo necesito la platica para comprarle pañales y utensilios de aseo a ella, porque ella necesita cremas, porque tiene una herida en la espalda que no se la ha podido sanar y necesito. Pero me tocó traerla porque a mí siempre me pagaban a terceros, autorizaban a terceros y ahora no quisieron autorizar. Perdí la plata, hice poder, la supervivencia tocó ya al notario de la casa, hice todos los papeles, y no me quisieron autorizar, me tocó traerla en las condiciones que está. ¿Esto sí será una verdadera protección social al adulto mayor de parte del gobierno nacional? ¿Hasta cuándo deberán nuestros abuelos soportar los desatinos, la irracionalidad y la falta de sensibilidad humana de quienes por respeto le deben brindar amparo, auxilio y asistencia? Nuestros abuelos, nuestros adultos mayores merecen verdaderamente todo el tratamiento integral y digno que se merece. Carlos Quintana, secretario de Cultura del Departamento, aceptó invitación de la Administración Municipal con el objetivo de examinar proyectos artísticos y de región. El viernes 16 de marzo hizo presencia en la ciudad el profesional Carlos Alberto Quintana, atendiendo una solicitud que desde la Administración Municipal se le presentó con el objetivo de examinar varios aspectos relacionados con los probables proyectos culturales que se podrían llevar a cabo con el apoyo del gobierno departamental. Atendiendo un llamado a una visita formal que me hizo la secretaria de Cultura y Turismo, la doctora Adriana Carmona, para que estuviéramos aquí reunidos los gestores culturales, el alcalde y ella, con el fin de articular algunos proyectos que tenemos en gobernación, el municipio de Sevilla y ahora el ministerio. La reunión se llevó a cabo en los salones del Club Los Alpes, a la que asistieron la coordinadora de la Oficina de Cultura y Turismo de la localidad, Adriana Carmona, representantes del Consejo Municipal de Cultura, como Mario Agudelo y Marta Lucía Torres. La doctora Marta Viviana Gómez Toro, de la Cámara de Comercio, delegados de establecimientos comerciales, recorrido por algunos de los lugares de reconocido contenido cultural en la ciudad, realizó el doctor Quintana Trujillo, quien anunció el total respaldo de la Secretaría a su cargo para las actividades culturales más importantes que se cumplen en la ciudad, como el Festival Bandola, adelantar programas como Después de Clase, Vigías del Patrimonio Cultural y en general lo concerniente a los procesos de planificación y financiación para el sector, formulación de metas e indicadores para los nuevos planes de desarrollo municipales. El municipio de Sevilla tiene dos bienes de interés cultural, que son dos estanciones, que son la de Corozal y la de Quebrada Nueva. También tiene un proyecto de vigías de patrimonio cultural que hay que retomarlo para ver si lo sacamos adelante en esta administración. También decirles que pueden contar con el apoyo al Grupo Bandola, al Festival de Bandola, que se viene haciendo acá cada año. Lo mismo que tenemos unos proyectos para ejecutar, que son un proyecto de formación y el proyecto después de clase que nos ha dado muchos resultados en otras administraciones. En lo atinente a los municipios del Valle y la designación del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad, expresó que el día viernes 23 de marzo en el municipio de Alcalá se cumplirá con una importante reunión en la que se continuarán tratando todos los aspectos referentes a los recursos destinados para los proyectos de región en los nueve municipios y su componente cultural. El 23 de marzo tenemos una visita en Alcalá, en el municipio de Alcalá, con la viceministra de Cultura, el Comité de Cafeteros y los nueve alcaldes de los nueve municipios declarados en el patrimonio cultural cafetero. En otras noticias, el Día Mundial del Agua 2012 está orientado a llamar la atención internacional sobre la alimentación y su relación con el agua. El lema con el que la Organización de las Naciones Unidas ha empezado a trabajar en el año 2012 es Agua y Seguridad Alimentaria y expresa dos conceptos estrechamente relacionados cuyas deficiencias están generando graves crisis en amplias y cada vez más numerosas zonas del mundo. Según la ONU, existe seguridad alimentaria cuando cualquier persona puede satisfacer sus necesidades dietéticas para poder tener una vida activa y sana y el agua es uno de los factores fundamentales para la producción de los alimentos. El día del agua no es solo un día, sino que todos los días hay que celebrarla y es un llamado también para que seamos consumistas responsables de ella. El despilfarro de este líquido vital, de este elemento de vida, cada vez más por el desconocimiento del hombre. El ambientalista sevillano Marco Tulio Cárdenas dice que el tener acceso a suficiente agua de calidad es de vital importancia para la salud y el bienestar del ser humano y de los ecosistemas. Es también un elemento clave del desarrollo socioeconómico. Se calcula que en los próximos años el agua potable será un recurso natural cada vez más escaso. Desafortunadamente el desconocimiento humano ha llevado a que estos ecosistemas y estas fuentes hídricas cada vez estén más contaminadas y cada vez más escasas y la no voluntad política, la poca voluntad de las autoridades ambientales ha hecho que estos ecosistemas cada vez estén más vulnerables y cada vez estén más en peligro. Sevilla es uno de los municipios del Valle del Cauca y Eje Cafetero con más recursos hídricos, pero también con escasez de programas de protección a esa riqueza que posee del vital líquido. Creo que este es un llamado muy grande para nuestros administradores, para la alcaldía municipal y ante todo para las corporaciones autónomas regionales, ya que Sevilla es muy privilegiado estar en esta topografía, estar en esta zona del país. Nos ha permitido tener la laguna más grande del Valle del Cauca, grandes humedales, grandes cascadas. Hace unos dos años, organizaciones defensoras del medio ambiente y del agua recogieron dos millones de firmas con las cuales le solicitaban al Estado el derecho al mínimo vital de agua potable y consumo gratuito, además de implementar estrategias para la conservación del agua a nivel local, regional y nacional. Al tener menos agua, menos alimentos y más población, se requiere de iniciativas a nivel mundial para dar un nuevo impulso a la mejora de la gestión de los recursos mundiales de agua dulce. Todas las organizaciones ambientales, sociales, culturales, andan en esa lucha, en esa batalla de defender el agua, que es fuente de vida. Colombia hizo un ejercicio pedagógico muy grande, con más de dos millones de firmas, diciéndole al Congreso de la República que se quería un mínimo vital gratuito, que se quería defender esos ecosistemas estratégicos donde están las fuentes hídricas. Y otros puntos tan importantes como que cada una de las personas tenga ese elemento sin que se lo corten. En el municipio se debe fomentar la conciencia pública en la preservación y mantenimiento de nuestras fuentes de agua, adoptando medidas y proyectos sostenibles. Es un llamado para que todos nos pongamos la mano en el corazón y valoremos realmente este líquido que cada vez es más escaso, el agua dulce. Unos 500 niños se involucran este año en las actividades propias de la Semana Santa Infantil. Con donaciones se adquieren otras imágenes. El señor Henry Benítez, creador hace 13 años de la Semana Santa Infantil en este municipio, anuncia que nuevamente con el apoyo de ciudadanos cívicos y fieles católicos se lleva a cabo una edición más de la Semana Santa, con las acostumbradas procesiones de los días lunes 2 de abril, contra el maltrato y por el bienestar de los niños y niñas, y el martes 3 de abril, por la Paz del Mundo y la Unidad Familiar. Qué hermosa participación de la niñez en nuestra querida comunidad sevillana. Desde que inicia el año, ellos quieren participar. Empiezan a preguntarle a uno, bueno, no se lo olvide, tenerme en cuenta como carguero. Con donaciones de familias de la localidad, tres nuevas iconografías se podrán apreciar en el desarrollo de las dos procesiones de apertura de la Semana Mayor, en la que los niños se convierten en ejemplo de fe popular, sentimiento religioso de inmenso contenido piadoso y social. La devoción y compromiso de los niños en la Semana Santa infantil se demuestra en el marcado interés por hacer parte de cada actividad, ya sea como cargueros o integrando los grupos de pequeñas ahumadoras, regidores, portaestandartes, alumbrantes, caballeros del Santo Sepulcro y otras representaciones propias de la Semana Santa. Se han tomado unas determinaciones para darle un mejor realce. Hemos llamado a los presidentes de juntas más cercanas al centro, de los barrios más cercanos, para que saquen un grupo de niños también y participen en nombre del barrio. Igualmente llegan tres imágenes nuevas que se han comprado por la ciudad de Bogotá. Alrededor de 500 infantes se disponen en cada noche de estas procesiones a recorrer las calles de la ciudad acompañados de sus padres y las bandas musicomarciales de los establecimientos educativos de la localidad. Cargueritos, hay 90 niños, y ya con los demás niños que participan es que siempre se toma un total prácticamente de 500 niños y niñas. Recalca Henry Benítez que las procesiones chiquitas, como se conocen en Popayán desde el siglo XIX, y que se celebran ininterrumpidamente desde hace 54 años, en Sevilla se han convertido en un elemento imprescindible de la cultura y de la vida de la ciudad, ligadas a los ritos de la Iglesia Católica. En Popayán las procesiones de la Semana Mayor, que se iniciaron en el año 1566, han acogido la infantil con la misma solemnidad con que se representan los pasajes de la Pasión de Cristo. Queda de entender a la comunidad que la Semana Santa Infantil tiene que ver mucho con parroquia, porque gracias al padre Ove García Patiño, que era párroco en ese entonces, cuando se fundó la Semana Santa Infantil, fue mucho el apoyo que él nos brindó y lo que él nos ayudó a organizar. La exposición de los 19 pasos o pequeñas esculturas que se presentarán en las dos procesiones infantiles se efectuará en el auditorio de la Cámara de Comercio entre el Jueves Santo y el Domingo de Ramos, como un evento más de la Semana Santa Infantil. Vamos a tener la gran exposición religiosa de Semana Santa Infantil en la Cámara de Comercio del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Continuando con la información, alumnos de los grados sexto, séptimo y octavo del General Santander participaron de una jornada educativa sobre la protección de los recursos de la naturaleza. Con la orientación del licenciado en Biología Harold Buitrago, docente de la Institución Educativa General Santander, los estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo asistieron en la mañana del pasado jueves a un acto educativo, lúdico y recreativo, mezcla de marionetas, sombras chinescas y títeres con el cual se le brindó información a los estudiantes sobre los recursos naturales, medio ambiente y conservación del agua, precisamente en la celebración del Día Mundial en Defensa del Líquido Vital. Como celebración del Día Mundial del Agua, estamos realizando una serie de actividades de tipo lúdico para tratar de generar conciencia y ambitad en los estudiantes. Principalmente lo que se está haciendo es la presentación de una obra de títeres, marionetas, sombras chinescas que permitan generar esa sensibilidad ambiental hacia los estudiantes. El licenciado Buitrago lidera desde el año anterior varios proyectos que tienen relación con la educación ambiental y su proyecto Defensores del Agua. Cuenta con el apoyo de diversas personas e instituciones, lo que le permite tener un grupo de 40 estudiantes que permanentemente trabajan de la mano con su profesor en diversas tareas referentes al área ambiental, dentro de la institución educativa y fuera de ella. Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto Club Defensores del Agua, de la cual hace parte la Institución Educativa General Santander y ha sido apoyada en un 100% por Acuavalle. Todo su proyecto se encamina a concientizar a los niños y jóvenes del Santander y a sus compañeros de docencia en el respeto por el entorno natural en que se vive. Poco a poco encuentra que la población santanderina es receptiva a su trabajo de educación ambiental con el apoyo de los integrantes del Grupo Defensores del Agua. El tema principal es la conservación del agua, el cuidado del agua, pero pues también la obra de títeres permitió generar sensibilidad respecto a otros temas como son, por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos, el tema del cuidado de los animales, la protección de los animales. Y en la información deportiva, la segunda casilla a nivel nacional en la categoría cadetes, le entregó cupo al ciclista local Juan José Rincón Londoño en la delegación nacional a los Panamericanos de Puebla, México. El ciclista sevillano Juan José Rincón Londoño, que viene desde los cinco años de edad incursionando en el ciclo montañismo, con disciplina, constancia y compromiso, obtiene a sus 15 años de edad un importante premio. Representará a Colombia en los campeonatos panamericanos de Cross Country que se realizarán en la ciudad de Puebla, México, entre el 3 y el 8 de abril. Gracias a Dios la Selección Colombia me convocó para poder ir a representar para representar al país en el Panamericano en Puebla, México. Yo quedé segundo en el ranking nacional, entonces por eso la comisión me dio el aval para poder ir a competir allá y pues a darlo todo para ver cómo nos va. Apoyado por sus padres y el club de ciclismo recreativo andino, Juan José Rincón Londoño ha realizado una positiva carrera deportiva ya que siempre ha figurado en lugares de honor en las distintas categorías por las que ha pasado en su proyecto deportivo, representando a Sevilla y al Valle en las pruebas de los calendarios departamental y nacional, con reconocimiento por su talento y condiciones técnicas. Sí, hay que ir a ver cómo nos va tan bien, a ponerlo todo para representar bien al país y los invito a todos los sevillanos para que me colaboren en los eventos que vamos a hacer, que son el ciclopaseo y la cena. Pero la Comisión Nacional de Ciclomontañismo solamente le entregó la casilla para competir por Colombia en el Panamericano y los pasajes. Hotel, alimentación y permanencia en la ciudad de Puebla deben correr por cuenta del competidor. La federación lastimosamente no nos puede colaborar con más porque... ¿Solamente nos selecciona? Sí, solamente nos selecciona, nos da el aval para correr y ya. Y a pesar de que clasifiqué el segundo, pero pues no nos dan... el aporte nos toca hacer a nosotros. Y es por ello que el señor Wilson Gil, directivo del Club de Ciclismo Recreativo Andino y demás compañeros, han planeado para el domingo 25 del mes en curso dos actividades, un ciclopaseo desde el Parque Uribe hasta la vereda Totoro y a la par del ciclopaseo, una caminata que termina en el mismo lugar frente a la finca Los Delfines. Muy agradecido a todos los medios de comunicación por vincularse con esta actividad que apoyando a este muchacho, 15 años tiene en la categoría cadetes, está representando muy bien a nuestro municipio, al departamento y a nuestro país y es un apoyo muy merecido. Le hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que nos acompañen en el ciclopaseo y caminata a este próximo domingo a partir de las 8 de la mañana. Para el viernes 30 de marzo se está invitando a la ciudadanía local a una cena en el Hotel Sevilla, igualmente con el objetivo de recaudar fondos para aportar al ciclista sevillano que debe desembolsar aproximadamente 4 millones de pesos, costos de su desplazamiento hasta México y poder representar a Sevilla y a su país en el evento internacional. Toda esta actividad es con el fin de recaudar fondos 100% para los costos de desplazamiento de estadía de este muchacho en Puebla, México el próximo mes del 3 al 8 de abril. Le hacemos un llamado a toda la comunidad sevillana y los que no estén en Sevilla que compren la tarjetita para la cena que se vinculen económicamente con esta actividad. Le hacemos un llamado a la administración municipal a todos los medios y entes comerciales que se vinculen. Y esta fue toda la información que Iván Noticias les presentó por hoy. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Los esperamos en una próxima oportunidad. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal!